¡CURRAN! 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 ¿Quieren salir tantito? Les voy a dar chance pues tantito nomas, ¿ok? Porque tengo tres días que no las saco ¡Ándale pues! ¡Un, dos, tres! ¡Ándale! ¡Ándale hijas de la chingada! No quiero tanta cagazón aquí afuera, ¿ok? Ya saben como me pongo Necesito que... ¡Ándale! ¡Ándale! Aquí hay huevitos, huevitos, huevitos Huevitos, huevitos Huevitos pa' mi Pa' no comprar Pa' no comprar Más huevitos Yo tengo mis gallinitas ¿A quién les doy de comer? Pa' que me pongan muchos huevos Porque en la tienda Están muy caros ¡Dale ves! ¡Dale ves! ¡Dale ves!